niños, personas adultas mayores que han venido a dar su testimonio sobre el ambiente, el medio ambiente, sobre cómo poder relacionarse y cómo poder tener un mundo mejor. Este es nuestro objetivo y por eso estamos hoy presentes en este aniversario de Hueyatica. Vamos a tener en el transcurso del programa una llamada. Jonathan, buenos días. Buenos días. Estamos de aniversario, cuatro años ya llevando las buenas noticias ambientales a nuestros radioescuchas. Y bueno, y a veces algunas malas, pero siempre con una actitud positiva. Así es. Nosotros decimos no, no solo hacemos la crítica, sino que le pedimos a nuestras invitadas e invitados que siempre nos den una sugerencia, una recomendación, una solución, porque no somos de la gente en este país que solo se queja, que dice que todo está mal, que no se puede hacer nada, que no sirve la municipalidad, que no sirve el gobierno, que no sirve... Es decir, esa actitud tica no es la de nosotros. Si esa es la actitud, no pueden escuchar este programa. Este programa tiene que ser escuchado ojalá por todas las personas, pero especialmente por las personas positivas. Vamos a tener a Rafa Sánchez. Rafa Sánchez fue nuestro primer invitado hace cuatro años y dos días, un catorce de febrero del dos mil quince. Rafael Sánchez Mesa, economista ambiental, académico, asesor legislativo, empresario de allá, de la zona de Paraíso, de Ujarrás, todo el tema de Chayote, es un tema que maneja Rafa muy bien, de manera que lo tendremos en algún momento, pero por el momento nos vamos a dedicar a la invitada, que nos enorgullece montones, tener aquí a Cristina Cayo, una persona emprendedora, una persona que ya ha mostrado con su liderazgo en Costa Rica y en la región, trabajar mucho con los jóvenes, tener muy claro cuáles son los challenges, los retos ambientales que tiene el país, que tienen los costarricenses y que tienen todos los habitantes del planeta. Y tal vez lo importante aquí es recordar, porque Cristina estuvo hace algunos meses en este programa, que Cristina es costarricense, pero que ella ha estado buena parte de su vida fuera de Costa Rica y que también es una persona universal, o sea, estamos hablando de una persona con mente abierta, con un conocimiento vasto. Así que buenos días, nos encanta que estés aquí. ¿Cómo vas? Buenos días, Ricardo, Jonathan, muy agradecida, muy feliz de esta oportunidad de estar aquí de nuevo con ustedes y felicidades por los cuatro años de aniversario, increíble que siguen muchísimos más años. Bueno, la idea es la sostenibilidad. La radio también puede ser ambiental, dice nuestro querido amigo Andrés Quintana y toda la familia de CRS 89.1, de radio puede ser ambiental, es un medio invencible. Prácticamente la radio ha superado las peores y terribles épocas y aun cuando tenemos un mundo más digitalizado, más de televisión, de redes sociales, pues igual la radio se puede escuchar en los teléfonos celulares, eso es muy importante. Pero además de eso, persistimos, persiste la radio. Como dice el señor Andrés Quintana, a quien agradecemos la oportunidad de estar acá en esta emisora, la radio no tiene caducidad, no hay caducidad con la radio, o sea, existe y sigue teniendo esa vigencia. Cristín, te voy a interrumpir un momentito para recibir a Rafa, a quien saludamos. Rafa Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenos días Ricardo, un gusto saludarte. Pues nos enorgullece mucho Rafa tenerte hoy porque fuiste nuestro primer invitado, fue la persona que en aquel momento, todavía incierto, que no sabíamos cómo era todo esta actividad, nos aceptaste llegar a Huellatica y desde ese momento, hace cuatro años, estamos acá y sabemos de tu ascenso, de tu trabajo, que has sido una persona que ha crecido en los últimos estos cuatro años, has crecido muchísimo, así es que te agradecemos mucho que estés en el programa esta mañana, aquí tenemos a Cristín Lacayo, que te saluda. Buenos días Rafa, muchísimo gusto. Buenos días Cristina, mucho gusto. Felicitarte Ricardo, realmente has sido, has cambiado paradigma, yo creo que un programa muy innovador, un programa que ha calado mucho también en la sociedad, no solamente por los magníficos panelistas que llevas, sino por la conducción de todo tu equipo, como a Francela, Jonathan, que se ha sumado al equipo, de verdad que me siento parte de Huellatica, yo creo que ha sido un baluarte en conocimiento, en información, en llevar una información muy certera y también sobre temas muy actuales que vive actualmente en nuestro país y a nivel del ámbito internacional en estos temas, porque no hay muchos temas, no hay muchos espacios que se disfrutan, los temas ambientales de gran importancia para el país y para el desarrollo de todo el, de todo, de nosotros como personas, realmente felicitarte por estos cuatro años y de verdad, muy complacido de ser el primer invitado realmente en aquel momento, una gran experiencia y de verdad que lo has sabido llevar, de verdad muy complacido y seguir colaborando realmente en otras trincheras, pero la verdad que el tema del desarrollo sostenible, el tema ambiental per se, es un tema fundamental, el tema de las políticas públicas, del quehacer, ahora que vivimos grandes retos en temas de cambio climático, como de volvía urbana, el tema desde ahora de nuestros recursos naturales, yo creo que hay muchos de los temas que ha llevado a los grandes, grandes panelistas, que creo que es importante también invitar al público realmente a poder escuchar, todos los avos, trato de escucharlos, no me lo pierdo, aunque en carro, ya sea por internet, ya sea desde el celular, yo creo que vale mucho la pena. Gracias, gracias Rafa. Rafa, bueno, no, más bien, o sea, realmente nos complace muchísimo que hayas participado hoy para celebrar estos cuatro años, siendo Rafa Sánchez Mesa, economista, asesor legislativo, empresario, pues una persona que nos acompañó en esa primera mañana de febrero del 2015 a iniciar esta gran aventura de Guayatica. Quería nada más aprovechar que está Cristina acá y Jonathan, y un poquito, nada más rápidamente, ¿cómo estamos con los de esos? ¿qué pasa con Costa Rica? ¿qué avances hay en la asamblea legislativa relacionado con los compromisos ambientales del país que fueron consignados en Nueva York, posteriormente de la cumbre de París? ¿cómo estamos con los temas acá? ¿qué avances tenemos a nivel legislativo? Y bueno, sabemos que trabajas muy a la par de una gran diputada, que es la diputada Paola Valladares, a quien saludamos también, ha estado en llamadas en nuestro programa, está invitada acordialmente en algún momento, ¿cómo estamos con eso, Rafa? Mira, la agenda se ha venido trabajando, ahora obviamente coordinado por el Mideplan, desde la asamblea legislativa, ahora hemos estado trabajando, Ricardo, mucho con los compromisos desde la agenda agroambiental, específicamente de nuestras comisiones de recursos naturales y agricultura. De hecho, ya los planteamientos y los, en el tema de los cumplimientos, ahora se está, digamos, llevando varios proyectos de ley en áreas, digamos, del cumplimiento que tienen que ver con el tema de seguridad alimentaria, que tiene que ver con el tema de la descarbonización, un gran proyecto que está llevando y coordinando nuestro gobierno sobre el tema de la descarbonización y en áreas del cumplimiento de la agenda ambiental sobre el tema de cambio climático, de la agenda azul, de la agenda biodiversidad, y yo creo que es un esfuerzo de todos, desde la asamblea legislativa, como sabes, muchas de las normas que se puedan trabajar, requieren mucho de la parte de la política pública, pero sí hay un compromiso bastante importante, y por lo menos esta fracción muy comprometida con la agenda ambiental, mucha discusión sobre la eliminación del tema de plásticos, que también me parece importante, y obviamente el tema del recurso hídrico en áreas, mucho de lo que estamos viviendo actualmente, con el gran impacto que nos tiene este verano también, mucha preocupación. Vamos, es más, Rafa, te reitero la invitación, aquí están los micrófonos abiertos, próximamente, ojalá puedas venir y traete a la diputada, que es una persona extraordinaria, y sí, sabemos que el 24, nos ha informado el ministro Carlos Manuel Rodríguez, que el 24 se lanza el plan de descarbonización, quiere decir que vamos a tener al ministro por acá en algún momento, y ojalá puedas acompañarnos, Rafa, te agradecemos altísimamente aquí en nombre de Jonathan, de Francela, de Cristín, Lacayo, y de todo el personal de Hueyatica. Muchísimas gracias, Ricardo, y de verdad, felicitarte a todo el equipo que lleva a Hueyatica, y a la invitada súper especial, que vamos a estar atentos, y muchas felicidades. Gracias, gracias. Saludos, Rafa. Saludos. Gracias, Rafael Sánchez Mesa, desde, bueno, no sabemos si estaba por el lado de Paraíso, o no estaba, pero primer invitado de Hueyatica, que hoy nos engalana con su presencia en estos micrófonos, Cristín. Bueno, resumámoslo en pocas palabras, ¿quién es Cristín Lacayo? Hola, buenos días. Bueno, yo soy Cristín, como ya habías explicado, soy de Costa Rica, también de los Estados Unidos, Cristín Atlanta. Hoy día estoy trabajando con la Carta de la Tierra, que también trabajamos mucho con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Carta de la Tierra es un movimiento global que se enfoca en la educación transformadora para el desarrollo sostenible. Entonces, estamos ahí en la Universidad para la Paz, y yo me enfoco de la parte de jóvenes, de proyectos de jóvenes. También estoy organizando y lanzando un negocio de copywriting, sobre el contenido de bienestar y espiritualidad, sostenibilidad, todos esos temas. Entonces, ¿qué es el copywriting? Eso es un tema, ¿qué es el copywriting? Y cómo podemos explicarle a nuestros oyentes este gran proyecto que tenés a las puertas, Cristín. Estás iniciando un nuevo emprendimiento. Nuevo emprendimiento, nueva etapa en mi vida. El copywriting es básicamente la habilidad de poder escribir en una manera persuasiva. Cualquier tipo de texto que uno ve en un sitio web, en un brochure, en redes sociales, todo el material mercadeo, para que su cliente realice una acción, como una acción, un step, ¿verdad? A lo que usted quiere hacer. Entonces, hemos dejado de escribir bien. Claro. Ya no estamos escribiendo. La gente no escribe, ve videos, sí. Estamos como escribiendo texto sin mayor, digamos, estructura. Sí. Yo he tenido un blog desde hace como siete, ocho años, un sitio web donde escribo de muchos proyectos, diferentes mis trabajos, el ambiente. Y de repente pensé, ¿por qué no usar esta misma plataforma para, como un negocio, para seguir inspirando a la gente cómo vivir más sosteniblemente, cómo vivir más en conexión con la naturaleza y conectarse con uno mismo? Es el copywriting relacionado con la tierra. Exacto. Es decir, no es un copywriting, o sea, no estás actuando como una comunicadora que le va a ayudar a cualquier campo de la vida, sino especialmente al tema ambiental, al tema de la tierra. Exacto. Específicamente para los públicos que están enfocados en el ambiente, en sostenibilidad y también bienestar. Porque para mí yo creo que el bienestar de uno, nuestra propia salud humana, está súper vinculada fuertemente con la salud de la tierra. Viene mano a mano para mí. Entonces, hasta que nosotros aprendamos cómo cuidar nuestra salud, cómo sanarnos, no vamos a poder aprender cómo sanar la tierra. Partimos de que el medio ambiente, lo externo, no tiene sentido si no revisamos en nuestro interior, ¿no? Exacto. Cómo estamos y un poco estás trabajando esa parte. Tienes que explicarnos y contarnos cómo es esa relación entre lo interno y esa habilidad, Jonathan, de poder comunicar a través de una, digamos, un mensaje que realmente se acerque a ese bienestar. Tenemos que ir a un corte, Cristín, al cuarto de ingenieros a cargo de Javier Esquivel, que nos acompaña esta mañana y le agradecemos. Así es que regresaremos en unos pocos minutos de nuevo contigo para que nos contes un poco más sobre este nuevo emprendimiento del copywriting y cómo se relaciona con ese cambio, esa revisión, esa oxigenación, para decirles mis palabras, de el ser humano al interno. Regresamos. Bendisimo. Buscamos lograr altos índices de sostenibilidad mediante liderazgo social y empresarial. Huellatica por CRC 89.1 Radio. Convertí tu casa o empresa en un lugar amigable con el ambiente. Aprovecha los créditos verdes de MUCAP, que te ofrecen una rápida aprobación, con trámites ágiles, excelentes condiciones financieras, atención personalizada y asesoramiento gratuito. En MUCAP estamos comprometidos con la protección del ambiente, porque estamos convencidos de que juntos podemos trabajar por un mundo mejor. MUCAP, socialmente responsable. Si querés más información, escribinos a responsabilidadsocial.mucap.fi.cr. Seguinos en Facebook como MUCAPCR o llámanos al 25508400 o al 25507863. Hola, soy Luis Jacarrero y te invito a escuchar el mejor análisis y debate de la actualidad del fútbol español. La Champions League, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, principales ligas europeas y mucho más. Esto es Me Gusta el Fútbol. Con los gritos y los goles te desafíos a la pasión. Acompáñanos cada sábado a las 12 del mediodía en CRC 89.1 Radio. Podés opinar al ochenta y seis sesenta y seis ochenta y nueve uno seis. El Whatsapp de CRC Radio. Soluciones laborales. Es un programa que agrega valor a las empresas y a los trabajadores. Nos especializamos en el derecho laboral y talento humano, desarrollando temas de actualidad en la clase trabajadora y en las empresas. Procuramos dar soluciones laborales a los conflictos obreros patronales, tanto al sector público como privado. Soluciones laborales. Los sábados de dos a tres de la tarde aquí en CRC 89.1 Radio. El medio ambiente y la sostenibilidad son temas que desarrollamos en Hueyatica. CRC 89.1 Radio. Buenos, buenos días. Regresamos nuevamente con Cristina Cayo en Hueyatica. Esta mañana estamos totalmente en vivo con Facebook Live. Estamos con nuestras redes sociales. Así es, estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Nos pueden buscar e interaccionar con este programa a partir de todas estas redes. Y tenemos saludos, don Ricardo y Cristín. Tenemos saludos de Kathy, Mary Howell, Marisol Victory, Lynn Thompson y muchas otras personas que nos están viendo a través de Facebook Live. Así que les mandamos un saludo y este programa es hecho por y para ustedes. Excelente, Jonathan. Bueno, mencionábamos que estás copywriting, que queremos traducirlo como, lo podemos traducir, ¿verdad? Como, ¿cómo lo traducimos, Jonathan? Puede ser como. Redacción de texto. Redacción de contenido, tal vez. Redacción de contenido. Sostenibilidad. Pero relacionado con la sostenibilidad. Estoy convencido, Cristín, de que el liderazgo no es un asunto como de copiar algunas cosas o tal vez únicamente el aspecto físico, la forma. El liderazgo está adentro de nosotros. O sea, ¿cómo poder iluminar con los ojos un proyecto, una iniciativa? ¿Por qué hay mujeres, hombres que de pronto se convierten en grandes líderes? Eso no tiene que ver con que sean pequeños, grandes, bonitos, feos, ¿verdad? Tiene que ver con una capacidad, yo digo, con una fuente propia que se desarrolla. Así como mucha gente desarrolla cuadritos, musculatura y qué bueno, hay algo adentro de nosotros. Entonces, me parece que todo este tema también tiene que ver con lo interior de nosotros. El liderazgo, la capacidad de asimilar el mundo externo, la naturaleza, de entender lo que significa el medio ambiente, yo pienso que está mucho en nosotros. No es un asunto externo, está dentro. ¿Cómo poder desarrollar eso? Y me parece, por lo que me has contado, que por ahí va tu proyecto. Exacto. Eso es. Todos tenemos habilidades, todos tenemos talentos, un propósito de estar aquí. A veces nos perdemos con tanta cosa la vida, con una vida muy caótica, ¿verdad? Mucho trabajo, pero entonces nos perdemos un poco de qué es nuestro propósito. Pero esto mismo, este negocio que quiero lanzar es eso, conectarnos de vuelta a nosotros mismos para poder conectarnos con la tierra. A mí me empezó a interesar estos temas de sostenibilidad y espiritualidad durante mi tiempo cuando viví en Francia, hace dos años. Siempre he sido espiritual, yo soy católica, crecí católica, pero ahora estoy aprendiendo un poco, mucho más alrededor del tema de espiritualidad. Y en Francia, la gente ahí vive muy presente, muy al día, viven en momentos, son muy conscientes de lo que hacen, de lo que comen, y eso me encantó. Entonces quería involucrar esos conceptos y esos valores en mi vida. Después participé en un retiro de Ayurveda en Santa María de Dota, una finca de una amiga. Y los que no saben qué es Ayurveda, es el sistema más antiguo del mundo sobre la medicina y la sanación que tiene origen en India. Entonces busca crear una armonía completa de mente, cuerpo y espíritu, que es increíblemente potente en nuestras vidas, poder encontrar esa armonía para poder permitir, para poder prevenir las enfermedades, prevenir y también la sanación de enfermedades. Entonces es básicamente como un bienestar general en nuestras vidas. Después fui aprendiendo esos básicos principios de Ayurveda y los involucré en mi vida. Empecé a escribir sobre estas prácticas para poder inspirar a otros también, ¿verdad? Para poder compartir lo que estoy haciendo, poco pasos a pasos, para que ellos también podrían involucrar esas prácticas en su día a día. Una práctica que empecé a hacer desde ese retiro, el año pasado, es meditación. Entonces empecé a tratar de meditar todos los días y he visto unos cambios increíblemente, como por ejemplo la paciencia. Yo antes era una persona muy, muy impaciente y ahora lo estoy practicando, esa paciencia todos los días y me ha impactado muchísimo. Entonces me encantaría si tenemos un poquito de tiempo guiarlos en una meditación cortita, de dos minutos, para poder calmar la mente y estar en el momento presente. Claro, claro, nos interesa. Nosotros encantados. Además estás tocando los temas que no podemos olvidar, que es el tema del interior de nosotros mismos, así como crece el ser humano y bueno, ya después deja de crecer, así como tenemos muchísimas cosas en el campo físico externo de nuestros cuerpos, la parte interior sería la más adecuada para entender el ambiente. Yo creo que estás tocando temas muy sensibles, así es que adelante. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar sentándonos cómodamente, espalda recta. Esperamos que nuestros oyentes hagan lo mismo. Exacto, están invitados a todos, que se sumen a la meditación. Pueden si quieren poner una intención también en la meditación. Para mí yo lo voy a poner en mi hermana que está escuchando, hoy está en el hospital embarazada con gemelitos y estoy poniendo esta meditación en intención con ella. Cierran los ojos. Ahora vamos a intentar en solo enfocarnos en nuestra respiración. Está bien si vienen otros pensamientos, déjalos venir y que se vayan. Respira profundamente y exhala con fuerza. Otra vez, respira profundamente y exhala con fuerza. Una vez más, respira profundo y exhala. Ahora respira normalmente y observe solo la respiración. Ahora observa el cuerpo. Siente con cada exhalación el cuerpo se rejala más y más. Ahora respira profundo y exhala con fuerza. Observa si sientes más relajado para continuar su día. Aunque era una meditación cortita de dos minutos. Impresionante, Cristín, verdaderamente. Nos transportó definitivamente. Sí, entonces, no sé, eso es ser cortito, pero yo trato de meditar todos los días, tal vez unos 15, 20 minutos y uno empieza poquito, ¿verdad? Y puede aumentar cuando quiera, puede hacerlo más y no sé, es básicamente para tener ese tiempo para relajarse y sentir el momento presente. Casi que seguimos. Casi que... Casi nos... O sea, yo sé que en la radio por las pausas tal vez cuesta un poco entender a los que nos escuchan, pero definitivamente un espacio diario. Aquí estamos hablando dos minutos, pero un poco más. Posiblemente tu día va a ser un día mejor. ¿Qué consecuencias, qué efectos? Exacto. Tiene sobre las personas esta meditación. Tranquilidad, paz, paciencia. Paciencia, claro. Más claridad también, creatividad. Eso ayuda muchísimo. Y cuando yo empecé, empecé a realmente entender las cosas básicas de la realidad, que no es la realidad física, humana, ahorita mismo, ¿verdad? Que estamos viendo. Pero la realidad al nivel como cuántico. Me impactó. ¿Cómo nos puede impactar en la vida? Me impresionó mucho. Por ejemplo, han hecho muchos estudios que en nuestra... En nuestro cuerpo, las membranas de nuestras células tienen unas proteínas especiales que se llaman proteínas integradas de membranas integrales. Entonces, estas proteínas han visto que reaccionan directamente con las señales de energía. Entonces, nuestro comportamiento biológico, nuestro cuerpo, la tierra, puede ser controlada con estas fuerzas energéticas invisibles. Y para mí eso es increíble, como el pensamiento, que es tan poderoso. Y este, digamos, nos has hablado, Cristina Cayo, de experiencias personales tuyas y sabemos de tu compromiso con el ambiente. Y entonces, esta meditación y este tipo de, digamos, de metodología, de forma de entender la vida, la has puesto en unos retiros, en unos cursos. Y en unos cursos también para que la gente eso lo pueda aprender a expresar a la hora de escribir. Contanos un poco de eso. Sí. Entonces, junto con el copywriting y escribir, ¿verdad? Siguiendo, inspirando al público que me siguen en mi sitio web, en las redes sociales. Estoy también lanzando unos retiros, proyectos de retiros holísticos, ecológicos también. Y me encantaría hacerlos por todo el mundo. Voy a ser el primero aquí en Costa Rica, para los que están escuchando y si están interesados, va a ser el 4 de 7 de abril, en la misma finca de mi amiga en Santa María de Dota. En abril. En abril, exacto. Tendremos tiempo de enunciarlo, güeyetica. Claro que sí. Sí, perfecto. Muchas gracias, sí. Entonces, este retiro se va a enfocar alrededor de la luna nueva. Se llama Manifiesta con la Luna y Despierta la Diosa Interior. Entonces, viene un grupo de Atlanta que hacen muchas actividades alrededor de la luna nueva y vamos a hacer eso con la luna nueva de abril, abrita. Esto, como habíamos hablado en el pasado, anteriormente, es el objetivo de realmente encontrarnos, ver profundamente en nuestras almas, qué son nuestras habilidades, nuestros talentos, nuestro propósito de estar aquí, nuestra divinidad, por qué estamos aquí y qué tiene que ver esto con el ambiente. Tiene todo que ver con el ambiente, porque cuando nosotros nos despertamos, nos encontramos de nuevo, vemos que tenemos una responsabilidad muy grande de cuidar a este planeta, de estar conectados con el medio ambiente. No somos los únicos aquí. Entonces, y también vemos que somos todos conectados, que cada cosa que uno hace, cada lección, cada cosa, aún hablando con la gente, afecta, impacta a otros. Todo está conectado. Entonces, uno se despierta en esa manera. Nos hemos olvidado un poco, los seres humanos. Exacto, sí. De las verdaderas razones por las cuales estamos acá. Vivimos una vida muy ajetreada, que hay que llegar al trabajo, que hay que trasladarse durante 45 minutos, una hora, en un ambiente tosco, en un ambiente contaminado, en una presa de vehículos, que tenemos que llegar, que hay tiempo apenas para almorzar, tal vez no hay tiempo, que hay que regresar. Igual, es como un círculo vicioso en el cual perdemos en el transcurso del tiempo la razón de ser. O sea, no pensamos, tal vez no tenemos, decimos, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Y pasa el día, el lunes, el martes, el miércoles, ya vamos por, imagínense, tenemos ya mitad de febrero. El febrero. Increíble. El mes y medio. Y acabamos de pasar la Navidad, el año. Entonces, bueno, pero esa carrera yo creo que es lo que nos aleja también. Entonces, un poco la hipótesis aquí es, si no vemos a lo interior, no podemos ver el ambiente. Exacto, debemos, creo yo, tomar conciencia de nosotros mismos, empezar a cuidarnos nosotros mismos para poder cuidar nuestro medio. Si no nos conocemos, no podemos, tal vez, dar ese cuidado que no nos damos ni siquiera a nosotros mismos. Primera vez en Goyatica que se habla de esto. Así es que tenemos que ir a otra pausa, ahí a nuestro cuarto de ingenieros con el compañero Javier Esquivel, y regresamos. Después de estar un poco ya más tranquilos, yo creo que ya después de media hora, Jonathan. Completamente relajados. Más relajados en Goyatica. Estamos seguros que nuestros radioescuchas están en las mismas. Y nos relajamos. Así es, Cristina Cayo, esta mañana. Así es que regresamos en unos segundos con Goyatica. Gracias. Buscamos lograr altos índices de sostenibilidad mediante liderazgo social y empresarial. Goyatica por CRC ochenta y nueve punto uno radio. Convertí tu casa o empresa en un lugar amigable con el ambiente. Aprovecha los créditos verdes de MUCAP, que te ofrecen una rápida aprobación, con trámites ágiles, excelentes condiciones financieras, atención personalizada y asesoramiento gratuito. En MUCAP estamos comprometidos con la protección del ambiente, porque estamos convencidos de que juntos podemos trabajar por un mundo mejor. MUCAP, socialmente responsable. Si quieres más información, escribinos a responsabilidadsocial arroba MUCAP punto FI punto CR. Seguinos en Facebook como MUCAP CR. O llamanos al veinticinco cincuenta ochenta y cuatro doble cero o al veinticinco cincuenta setenta y ocho sesenta y tres. Oye, me gusta el Borbo. Hola, soy Luis Jacarrero y te invito a escuchar el mejor análisis y debate de la actualidad del fútbol español. La Champions League, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Principales Ligas Europeas y mucho más. Esto es Me Gusta el Fútbol. Acompáñanos cada sábado a las doce del mediodía en CRC ochenta y nueve punto uno radio. Podés opinar al ochenta y seis sesenta y seis ochenta y nueve uno seis. El Whatsapp de CRC. Soluciones laborales. Es un programa que agrega valor a las empresas y a los trabajadores. Nos especializamos en derecho laboral y talento humano, desarrollando temas de actualidad en la clase trabajadora y en las empresas. Procuramos dar soluciones laborales a los conflictos obreros patronales, tanto al sector público como privado. Soluciones laborales. Los sábados de dos a tres de la tarde aquí en CRC ochenta y nueve punto uno radio. El medio ambiente y la sostenibilidad son temas que desarrollamos en Hueyatica. CRC ochenta y nueve punto uno radio. Gracias Javier, gracias por tenernos acá a la familia de CRC ochenta y nueve punto uno. Esta mañana estamos con Cristina Cayo, bueno, una emprendedora, una motivadora, una persona líder que nos está llevando a temas que no son necesariamente los más frecuentes ni en la radio ni en el tema ambiental, que es como desde adentro de nuestro ser podemos empezar a transformar, a ser sostenible lo que hacemos. No es únicamente ir, participar, es como poder modificar, descontaminar, podemos decir, hacer una labor de limpieza al interno de nosotros para poder con ello tener una mejor relación con el ambiente. ¿Qué pasa? Puede ser que queramos, tengamos mucho interés en hacer cosas, pero no nos hemos revisado, entonces tenemos todavía un problema de tal vez descontaminar, limpiar en nuestro interior y la meditación es una de las cosas que pueden ayudar muchísimo en eso. O sea, estamos realmente con un tema nuevo en Hueyatica, un tema que no habíamos tocado, tenemos muchísimos saludos aquí que queremos mencionar. Jonathan, tal vez podés contarnos un poco de la gente que está pendiente. Claro que sí, Doris Campos desde Cartago y Lilian Campos, excelente programa, dicen por acá, nos encantó la meditación, Marisol Victory y mucha gente que nos está escuchando y que realmente se identificaron con esta meditación y con esos ejercicios de cuidado realmente para cuidar el medio ambiente. Y don Ricardo, tenemos una llamada. Ah, bueno, y bueno, te queremos saludar también a otras personas que nos escuchan, nos ven, Roberto Steiner, Sirling Guillén, queridísima, desde luego Liliana Campos, Andrea Montero, Dayma Vargas, Eduardo Leitón, nuestra queridísima amiga Liliana Steiner Bates, allá en Cartago. Bueno, gente que nos escucha, siempre Holly Kaufman, allá en Washington D.C., que nos escucha y nos envía siempre información sobre lo que está pasando en aquella ciudad. Bueno, tenemos una llamada. Así es, tenemos una llamada del señor Carlos Jiménez, que nos trae una invitación muy especial hoy en esta mañana. Carlos, buenos días, ¿cómo estás? Aquí estamos con Cristina Cayo y Jonathan Molina. Bienvenido a Guayatica. Gracias, muy amable. No, 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 no. Invito a todos a que esa meditación la podamos hacer en bicicleta, porque hay lugares increíbles donde uno puede llegar en bicicleta que pueda aprovechar de paso para meditar también y aprovechar el viaje en dos rumbos, entonces. Excelente, contanos de esta iniciativa de este proyecto que has venido desarrollando que tiene que ver con la visibilidad pero la visibilidad con B con B grande, la visibilidad en bicicleta Correcto, correcto Bueno, en realidad también es parte de lo que buscamos como nuestra huella de ayudar al medio ambiente el que la gente se traslade en bicicleta llámese a su lugar de estudio a su lugar de trabajo pero de la mano hay que hacerlo de una forma visible de una forma segura y de una forma donde aprendamos a compartir las carreteras Este va a ser el tercer año en que hacemos la figura o la intervención artística en las sabanas con una salvedad muy bonita este año de que la figura que vamos a realizar pues va a llevar muchas formas de poderse trasladar como por ejemplo nos van a acompañar peatones nos van a acompañar corredores gente en patineta en patines sillas de ruedas gente con discapacidad visual entonces ciclista la figura va a estar muy muy bonita y de igual forma invitar a todo aquel que el próximo 24 a partir de las 6 de la mañana esté por el sector de la sabana pues venga nos acompañe sea parte de la figura y parte de un llamado a nivel nacional para compartir en carretera gracias carlos estamos hablando del blog de este domingo en 8 días es así correcto este domingo en 8 días que de paso también vamos a tener la campaña del señor presidente y su esposa porque ellos a las 9 de la mañana van a estar en el museo de arte ya con una campaña o bien el inicio de la campaña de lo que es la línea a seguir del gobierno para el carbono neutral lo que llamamos el 2021 ¿verdad? entonces ese día pues el señor presidente va a estar con nosotros un momento a la hora de ya terminar además la figura tomar la fotografía y nosotros pues esperamos pues lo llevar en bicicleta a lo que es el lugar donde ya el museo de arte para que realice la conferencia presenta de ahí una vez que ya pues terminamos de hacer la formación de la figura los ciclistas nos dirigiremos a Tres Ríos allá a Walmart donde fue el fatal accidente hace dos años ahí pues vamos a tener palabras de unos alcaldes llámese Corriabá de Tres Ríos Montedioca y hacemos la tradicional acostada en la carretera que es un símbolo a nivel mundial con relación a recordar a los ciclistas fallecidos y de ahí nos regresamos nuevamente a la Zabala excelente Carlos excelente me encanta esa iniciativa exactamente esta forma de estar en bici de estar realmente afuera no metido en un carro es una manera también de hacer una meditación o de estar presente con la naturaleza porque uno siente el viento ve todo alrededor y puede estar como uno más conectado con estar afuera excelente nos encanta esta iniciativa esto va a ser el 24 Carlos algún correo alguna página algún facebook algo que tengan para poderle recordar a nuestros oyentes y que puedan participar en esto para registrarse tenemos Carlos se nos fue Carlos pero igual en nuestras redes en nuestras redes vamos a tener información sobre este evento del próximo 24 de febrero bueno excelente Cristin continuamos contigo hay mucho que hablar nos queda el tema de explicar estos proyectos estos retiros ecológicos de bienestar un poco más sobre el copywriting y un poco más que viene what is next que viene con las próximas la próxima época que está promoviendo Cristin Lacayo no solo en Costa Rica en el mundo que viene pero eso lo vamos a ver un poco al final contanos un poquito de estos proyectos un poco más detalle de cómo se funcionan estos eventos que está desarrollando y cómo están ligados la meditación con el copywriting y la forma de aprender a escribir relacionado con el medio ambiente buenísimo entonces este retiro en abril vamos a tener unas sesiones súper interesantes que les explico aquí para que puedan visualizarse ahí una de las sesiones es y para que se acuerden el objetivo es realmente encontrarnos encontrar nuestros propósitos ver nuestras habilidades y nuestros mejores talentos para manifestar lo que queremos en nuestras vidas una de las sesiones que vamos a hacer es el Reiki para los que no conocen que es Reiki es una forma es una práctica japonesa que es está basada en la sanación a través usando la energía a través usando sonidos el contacto físico mucho de eso para poder sanar cualquier tipo de no sé bloque mental o bloque físico yo lo hice en Atlanta una vez y era increíblemente poderosa yo me sentí súper clara después muy creativa se me abrió la mente completamente mi mamá lo hizo también como reiki es r-e-i-k-i reiki una palabra japonesa r-a-r no r-e-i-k-i ok reiki ok eso surgió en los años ochentas en Japón cuando tenían el boom de tecnología todos estaban metidos en la computadora en el celular tenían eso en mente ese bloque mental verdad entonces el gobierno lanzó esta práctica ah perdón si eso era con eso es con baño forestal pero igual en esos mismos ámbitos con el reiki empezó verdad la sanación con el contacto físico y la energía después tenemos una sesión de las chakras de encontrando nuestras chakras necesarias para facilitar nuestro crecimiento personal y los que no saben lo que son chakras son como puntos focales de energía en nuestros cuerpos que viene desde aquí de la frente hasta abajo del no sé cómo se llama el pelvis el embligo ajá y esos puntos focales nos ayudan a acceder a los a los canales de energía en nuestros cuerpos entonces vamos a hacer una sesión básica de eso de cómo encontrar esas chakras para el crecimiento personal en baños forestal eso es lo que anuncié hace rato un poquito hace anteriormente eso nació también en japón en los años 80 con este el boom de tecnología entonces baño forestal básicamente caminar en el bosque en una con una intención verdad con más con más calma lento usando todos los sentidos entonces realmente estar caminando y esto lo vamos a hacer en la finca escuchando los pájaros los sonidos que uno oye hacer unas actividades de contacto físico tal vez con podemos estar descalzos o tocar las hojas verdad los árboles usar todos los sentidos para realmente estar conectado con el bosque que estamos ahí metidos después vamos a tener la yoga meditación que eso también ayuda muchísimo vamos a tener tiempo para escribir eso viene de regreso con el copyright escribir tal vez mucha gente no escribe y uno sabe verdad como realmente dejar todo de adentro para poder en papel eso ayuda mucho con no sé creatividad sacar lo que uno tiene adentro y tal vez tiene dudas de lo que quiere hacer pero poniéndolo en papel se manifiesta verdad uno lo puede ver y lo puede ver como algo más concreto vamos a tener una ceremonia de cacao también como para eso es una una técnica sagrada para poder encontrarnos interiormente conectarnos con uno mismo ejercicios acuáticos eso también todo es relacionado con usando el cuerpo y estando realmente en contacto con la naturaleza hay una una piscina natural en la finca entonces vamos a meternos hacer unos ejercicios sentir cómo se siente estar en una piscina fría verdad todo el agua alrededor usando el cuerpo estamos hablando de los días recordemos de 4 a 7 de abril 4 a 7 de abril son 3 días 3 días 2 días y bueno 2 días completos 3 noches y se llegan en la mañana y ahora nos das un poco más de detalles porque tenemos que volver al cuarto de ingenieros con nuestro querido Chava que está por ahí unos 10 Chava está llegando Chava ahorita atender la cabina de CRS 89.1 porque prácticamente ya de aquí regresamos y ya nos vamos y voy a extrañar este ratito de gran tranquilidad de gran paz y armonía que hemos tenido en esta cabina que siguen en la práctica único en el programa exacto que bueno regresamos con Hueyatica gracias buscamos lograr altos índices de sostenibilidad mediante liderazgo social y empresarial Hueyatica por CRC 89.1 radio convertí tu casa o empresa en un lugar amigable con el ambiente aprovecha los créditos verdes de MUCAP que te ofrecen una rápida aprobación con trámites ágiles excelentes condiciones financieras atención personalizada y asesoramiento gratuito en MUCAP estamos comprometidos con la protección del ambiente porque estamos convencidos de que juntos podemos trabajar por un mundo mejor MUCAP socialmente responsable si quieres más información escribinos a responsabilidadsocial arroba mucap.fi.cr seguinos en facebook como MUCAP.cr o llamanos al 25508400 o al 25507863 el teatro nacional de Costa Rica presenta el inicio de la temporada de la orquesta sinfónica de Heredia dirigida por el ganador del Latin Grammy maestro Eddie Mora sábado 23 de febrero 8pm teatro nacional de Costa Rica joan pallés director invitado entradas a la venta en la boletería del teatro para más información visita sinfónica de heredia punto com o sh en el nacional te invita embajada de alemania en Costa Rica y cadena radial costarricense podes opinar al ochenta y seis sesenta y seis ochenta y nueve uno seis el whatsapp de el medio ambiente y la sostenibilidad son temas que desarrollamos en Huellatica CRC ochenta y nueve punto uno radio gracias Chavo gracias gracias les recordamos a nuestros oyentes y a quienes ven por facebook live que nosotros estamos con Cristin Lacayo esta mañana en Huellatica por CRC ochenta y nueve punto uno que estamos muy felices porque hemos estado viendo el ambiente desde un ángulo que Huellatica en cuatro años no había visto realmente hemos visto temas de recurso hídrico de cambio climático hemos visto temas de la biodiversidad hemos hablado sobre regulaciones ambientales internacionales hemos visto de todo pero después de cuatro años iniciamos una era en donde también vamos a tomar en cuenta nuestro interior como seres humanos para poder tener una mejor relación con el ambiente así es un poco lo que nos ha puesto hoy y no es nada pequeño Cristin Lacayo en la mesa de Huellatica nos está poniendo esa y nos está llamando la atención a que como seres humanos nos revisemos nos descontaminemos en nuestro interior meditemos hagamos cosas que tal vez no estamos acostumbrados por el ajetreo para que entonces podamos entender mejor esa relación con el medio ambiente Jonathan así es y a la gente le ha encantado le ha encantado este ejercicio que hicimos acá en la cabina y tenemos muchos saludos don Ricardo Cristín de la querida periodista costalicense Glenda Umaña nos está escuchando así que un saludo para ella gran respeto para ella a Eduardo Leitón Flora Meneses Víctor Fernando Bravo Annie Víton a Blanca Navarro y a muchas otras personas que ya hemos saludado y que nos siguen sintonizando por Facebook Live y están en contacto con nosotros por nuestras redes y además agradecerle yo ahora le agradecemos a Rafa Sánchez Mesa por haber sido el primero pero le agradecemos a todas y todos quienes han estado en estos micrófonos o sea ha sido me gustaría tal vez para la próxima podemos leer la lista de todas las personas que nos han acompañado porque realmente ha sido maravilloso y yo te digo que como ser humano como un agente de cambio que me considero ha sido un privilegio poder compartir estos años con tantas personas lindas que nos acompañan en este programa y definitivamente la familia Huellatica va a seguir creciendo va a seguir creciendo por muchos años más estamos seguros de esto bueno si ya nos está anunciando su hermana a unos gemelos ya va doble va a seguir la familia pues sigue creciendo bueno Cristín tenemos casi que unos pocos minutos para resumir y poder invitar a todas las personas a esta nueva era también porque está arrancando Cristín un nuevo proyecto un nuevo emprendimiento y eso pues es importante para todos nosotros perfecto gracias Ricardo bueno si entonces con el retiro para los que están escuchando hoy o viendo en Facebook Live les queremos brindar un 11% de descuento entonces para todos los que están aquí con nosotros con Huellatica les invitamos a revisar más sobre eso me pueden escribir a mí directamente a mi correo que es clacayo c-l-a-c-a-y-o-4-5-2 arroba gmail.com o me pueden encontrar en Instagram ahí también c-l-a-c-a-y-o-4-5-2-c-l-a-c-a-y-o-4-5-2-a-roba gmail.com ok perfecto y detalles en Lunas Vault más detalles sobre lo que está incluido los precios todo eso está en el sitio web de Lunas Vault es la organización que viene de Atlanta l-u-n-a-s-v-a-u-l-t punto com lunasvault.com ahí pueden revisar eso con mi sitio web christinmarilacayo.com ahí voy a estar escribiendo como verdad de estas experiencias holísticas de bienestar de cómo vivir de una manera más consciente de nuestro medio ambiente más sostenible entonces les invito a revisar eso unas palabras como para recomendaciones recomendaciones porque siempre nos despedimos con algo positivo con positivo sí unas recomendaciones una inspiración les invito a todos a realmente practicar eso la presencia de estar en un momento estar presente vivir con intención y consciente de lo que hacemos de todo lo que compramos de lo que comemos de hablar con la gente cómo uno reacciona con los otros ¿verdad? yo siento que a veces estamos muy cargados con mucho en la vida con el trabajo compromisos sociales con la vida los hijos esto y lo otro entonces no nos detenemos para realmente parar reflexionar y estar con uno mismo y encontrarnos ¿verdad? saber qué es lo que queremos entonces les invito a hacer eso también a estar más afuera en la naturaleza en el ambiente realmente entender y comprender cómo funcionan nuestros ecosistemas que nos rodean porque así podemos también aprender cómo omitarlos y poder hacer eso en nuestra vida humana en nuestra experiencia humana entonces les invito a realmente estar más presente un gran mensaje que es para todas las edades para todas las edades los jóvenes los adultos para todos nos hemos olvidado como seres humanos de que dependemos de un clima dependemos de una biodiversidad dependemos de la naturaleza de la tierra a veces nos levantamos y no nos acordamos que vivimos en el planeta somos seres autómatas que tenemos obligaciones y presiones porque tenemos que trabajar tenemos que cumplir ciertos compromisos y se nos olvida y muchas veces esa respuesta está ni siquiera está en un parque está en nuestro interior y así podremos ver el parque de otro color posiblemente las hojas verdes no las vemos ni siquiera las vemos tenemos que despedirnos era Cristina Cayo en este programa te deseamos lo mejor en este nuevo emprendimiento Jonathan muchas gracias por el espacio un gusto haber compartido acá una vez más igual con ustedes felicidades por el trabajo increíble que hacen gracias Cristina la Cayo que nos acompañó esta mañana nos despedimos muchísimas gracias les habló Ricardo Sancho buenos días y preocupémonos y ocupémonos por el medio ambiente y también por nuestro interior muchas gracias la radio un medio que también puede ser ambiental escuche a Ricardo Sancho en Hueyatica todos los sábados al ser las 11 de la mañana por CRC 89.1 radio Hueyatica el agua es vida salud y bienestar